De todas maneras si quieren dos partes se pegan Y si no van a tener audio y no van a tener audio Estaban haciendo pruebas ¿no? de todas formas Entonces si, si son unos imanes especiales Yo te sugiero que vayas con un biomagnet Osea, aquí es como también un preámbulo Aquí esta Javier, el responsable de Ada Y hay otros por ahí De confianza tengo 3, 4 conducidos Te puedo decir, estos me van a salar Pero realmente si checas que tus pies están en desnivel Haces la respiración, te vuelves a checar y ya esta a nivel Lo te haces comunicándote con tu síntoma u otra Osea, hay muchas formas Yo casi casi no toco el biomagnetismo Si lo uso, si lo sé, si lo uso Pero casi casi no toco Yo lo toco Porque lo hago prácticamente con el programa No necesitamos ponerles imanes a Alfredo O a quien más A Donita Osea A ninguno de ellos se han conectado poner imanes Pero se podría hacer Osea, solo En los imanes En los imanes El polo norte Es el lado creativo Se le llama polo norte Ese imán Está contraerlo Pero, ¿cuál es eso? Creo que lo usamos en el siguiente ¿Quieres decirle? Ah, bueno, sí Para que lo vean Entonces, el polo norte lo que hace es sedar o disminuir Entonces, si tienes un dolor muy fuerte O tienes un dolor en una parte del cuerpo Te pones encima Dos, tres O uno, dos, tres Depende de la intensidad del dolor Y, este Va indiscribiendo en 10, 15 minutos Ya O sea, es el chico Entonces, entiendo el crecimiento de ciertos grupos de timores Reduce la ansiedad Reduce las infecciones Actúa como relajante De hecho En los teraportas Más hábiles Lo primero que hace es ponerte Un par Que hace que quedes en un estado de relajación Para que te haga la terapia Para que te duermas Te duermas Y te quedas dormido O sea, hay hasta dormir Te pusieron un par de imágenes para que te duermas En ciertos puntos Te duermas ¿No? Entonces Tendrían los procesos positivos para el organismo Que ya están principalmente dedicados para calmar O sea, se generan dolor Así como para combatir procesos inflamatorios El polo azul Sería el rojo Y ahorita me voy a prestar un poco de esas Y es el positivo ¿No? Incrementa el dolor Inflamación ¿Quieres tener dolor? Si ya te duele Nada más Entonces aumenta el crecimiento del microgramismo Se incrementa el nivel de acidez Incrementa la energía Aumenta el tamaño de tonores Lo que le llaman es Tonifica El lenguaje de la terapia es Sedar Tonificar Que sería dar fuerza Así Esa es la forma en que se vea Aquí el impulso y fortalece los procesos biológicos del organismo Desde un analizador, revitalizante, un proceso de energía Ya ustedes lo den Entonces El biomagnetismo celular integral es lo que manejamos nosotros Realmente Este Si Estos son monos Gracias Hay cuadraditos Y hay acidez Y hay acidez Y hay acidez Y hay diferentes tamaños Por eso yo les digo cuidado Porque si son fuertes eh Cuidado Por eso yo les decía Una certificación son cinco días de ocho horas Son mil dólares no? Este No lo doy yo Va a salir peor Digo Yo lo hago Pero lo hago dentro de la familia Yo lo hago dentro de mi familia Con mis hijos Con amigos Si lo hago Y tengo mis imágenes Ese día lo lleve ¿no? Tengo mis imágenes Pero normalmente Yo mismo recurro Por ejemplo Aquí vengo con un gobierno Que no sé si O vamos con Ah no con esto Pero normalmente Voy con alguien mas Pero conozco los principios y los fundamentos Y para cosas muy rápidas Lo sé hacer Se hace el testeo En los pies Y papas Y comer Los puntos Pero ya algo Más especializado Pues se requiere O sea Aquí es como hacerte consciente De que no requieres llevar Medicamentos Eh Sintomáticos Para poderte restaurar No es esa parte No es esa parte De hecho por ahí Al igual nos puede apoyar Con algunas Con alguna información Porque ella es la que La que sabe más De esta parte ¿No? Entonces aquí lo que ocurre Es que el PH Tiene una medida de acidez O acidad De una solución De una cosa De una cosa O sea No va a tener complicaciones ¿Cuáles son En la escuela Había un experimento Que se me hace ilógico A mi? Se me hacía ilógico En el quinto o sexto Algo así Ponían una cubeta Con agua Y este Le giraban así Y se pacificaba La fuerza de gravedad Digo Yo me quedaba pensando Pero yo no estoy metido En una cubeta Yo estoy parado En una pelota Se me hace ilógico El experimento No, pero así lo manejo Esa vez el maestro Se equivocó Se equivocó Exacto Centrípeta y centrífuga Pero él lo manejó Como el Que por eso no nos caíamos Y así No nos caíamos Quedó medio perdido Pero bueno Se equivocó ahí El magnetismo Es la parte de la física Que estudian los fenómenos Relacionados con los magnetos Y los cuerpos En que le son afines La energía magnética De la fuerza de la tracción Que se observa En los polos De los polos Contrarios O de la fusión En los polos Del mismo signo ¿Qué componentes Se usan en la terapia magnética? En los biomagnetismos Hay un par biomagnético Y hay un monopolar ¿No? Así se llama la otra De un solo imán ¿No? Ah No, así que yo Pero no Al principio El biomagnetismo Es un par biomagnético Es un par biomagnético Ah La biomagnética Es un par biomagnético Es un par biomagnético Es un par biomagnético Cuando estén en la terapia magnético Es un par biomagnético Es un par biomagnético Todos los otros ican en la terapia magnética Es un par biomagnético Es un par biomagnético ¿Esto es un par biomagnético? Ya ¿Verdad? Entonces, por ahí ya vamos preguntando a Adán, entonces, pareja biomagnética que más bien aquí son los dos pares, ¿no? Pero aquí le llaman la pareja biomagnética, el test de respuesta muscular es los despejos que ustedes han estado viendo, pueden ser en los hombros, ese es de los pies, el que más se maneja es en los pies, que hace el sacón, o sea, el diagnóstico del par biomagnético, que dice pareja, pero es del par, entonces, ¿qué es un imán? Eso ustedes lo vieron en la escuela, y es un dispositivo que tiene la capacidad de producir un campo magnético de su exterior, el que es capaz de traer el hierro, y su máxima fuerza de atracción serían esos extremos llamados polos, nos traen dos polos, que serían polo norte, negativo, polo sur, positivo, los polos iguales se requieren, y los polos contrarios se atraen, y hicieron experimentos, ¿no? De que con clavos, de que con satupén, y cosas así, de toda esa parte del biomagnetismo, entonces, el par biomagnético es la dualidad de cargas biomagnéticas distorsionadas, es que queda dentro del organismo, fallas del potencial de membrana celular y del potencial de oro. Está constituida por dos puntos, o por los biomagnéticos, alterados en cargas de la magnidad opuesta, pero que son afines en resonancia, o sea, A con A, B con B, X con X, pero nunca A con B, o X, ¿qué? O X con B con X. Y esto sería un ejemplo de puntos, hay muchos, ¿cuántos pares hay? O como siempre tanto, más, miren, se van descubriendo, ¿no? Originalmente eran pocos los que se habían encontrado, y luego van a encontrar más, muchos. Aquí solo es un ejemplo, se maneja, se confronta, esto sería para simplicar, según el ejemplo, se manejan un imán en negativo y un imán en positivo, les digo, por eso tiene que ir con un especialista, ¿no? Como dice el pastor, si no, van a parar al revés, van a terminar peor. De hecho, tienen una dirección, ¿no? Los que son rectangulares, tienen una dirección horizontal o vertical, tienen una dirección, no son nada más, este, por ponerlos, ¿no? Entonces, aquí hay otro ejemplo de otro punto, para el Dain, pero hay infinidad, ¿no? El test ready, en realidad es, ya para no ver el receso, es un imán con el negativo, que sería el polo norte, y se va poniendo en ciertos puntos del cuerpo, y vas checando que se encoge el pie, ¿no? ¿Verdad? Va marcando el pie, lo que les decía ese día. Pero el trabajo es que tienes que ir poniendo el imán, y va haciendo el movimiento del pie. Entonces, es un proceso un poquito largo en ese, en esta parte de hacer lo así. Por eso ya lo hacen nada más con este orden de quinesiografía. Pero originalmente es ir poniendo, te dan los, tienes que saber mucha anatomía, ¿entendés? Y, por eso no me lo aprendo, porque la anatomía, sí, lo, tengo todo lo, las plantillas, las, los puntos, pero ellos toquen bien, ¿cómo no lo sé de cómo le digo? La anatomía no, biología no me gustó. Entonces, ese es el test ready, y se hace pre-exalto un poco. Los animales, ¿no? Puede ser pre-exalado, se corta, eh, bien. ¿Qué otros fundamentos tiene en este caso el biomagnetismo integral? Es la magnoterapia, la quinesiología y la medicina germánica. La medicina germánica, ya hablaba con la evolución de la pasada, y aquí es nada más la magnoterapia, la magnoterapia de campos magnéticos, y es definida en forma sencilla. El tratamiento de enfermedad mediante uso de campos magnéticos, estos campos magnéticos pueden ser producidos por imágenes, o electroimanes, los cuales pueden tener un campo magnético variable, en términos magnéticos, imanes se usa de forma distintiva. De hecho, los imanes se pueden usar en muchas otras, para el agua, ¿no? Para, por la pesada de minerales que tienen ahorita. De hecho, creo que ibas a hacer unos cinturones. Se llama fajas. Fajas. Sí, hay muchas formas de aplicación, hasta en la salud, en agua, en plantas, en animales, etc. Por ahí va a ir a checar. La quinesiología es un conjunto de procedimientos terapéuticos encaminados a restaurar la normalidad de los nutrientes del cuerpo humano. Bueno, como no es una materia que vamos a ver para, de lo cual no tiene la parecida a la normalidad, ya lo han visto, ¿no? El término quinesiología tiene su origen en los vocablos lejos, quinesis, que es movimiento, y logos, que es estudio. El que practica esto debe tener un conocimiento de la humanidad, igual que el de biogonetismo. La medicina germánica es la que hemos estado hablando antes, que nace con el doctor Hammer, que es una persona que es psicólogo, biólogo, ¿de qué nacerá? Milósofo, médico, neurociencias, es un mundo de procesos. Ya veíamos las cinco leyes la vez pasada. Hay muchas toxinas que constantemente nos invaden, entre ellas señales de radio, alimentos, gases, la atmósfera, residuos, ¿qué más hay? Sí, de hecho se supone que donde van los cables de alta tensión, las torres son no sé cuántos metros, que no debe haber nadie, ¿no? Y bueno, es el pastizal. Sí. Sí, yo escuché de un proyecto que transforma esa energía, la Wi-Fi es una red, no la corto se llama, pero la transforma en el TN que quiere, entonces puedes conectar ese aparato que absorbe toda esa radiación y la transforma en el TN que quiere, los tubos. Sí, es que de todas maneras hay que mantenerse en el fundamento de que todo es átomo. Entonces la señal de ondas sigue siendo un elemento atómico y 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 hay personas que pueden vivir como conflicto lo que decíamos hace rato hay personas que pueden vivir una situación con un impacto emocional que les afecta y hay personas que no hay personas que si le afecta muy fuertemente no quiere decir que no les afecte sino que le afecta muy fuertemente la muerte de alguien de la mamá por ejemplo y al otro también no le afectó realmente tanto le afectó menos uno hasta se enfermó y el otro no osea si si le dolió si sufrió pero no quedó enfermo no un asalto yo me tocó vivir un asalto o dos dos asaltos y en el momento que nos estaban asaltando me acuerdo que entran tenia un negocio en tercero y entran estos cuates cortan cartucho yo me alcanzo a meter otra vez al baño y aviento la cantera para esconder pero el otro cuate este estaba afuera salvo y ya los traen a todos para el baño como no podían abrir la vitrina empiezan a gritar que que alguien abriera quien es el encargado y le digo a mi a mi mujer el encargado que voy a abrir mamá y yo soy el doctor y el encargado y este ya vieron como le tiemlan las piernas al chapulín colorado asi asi real asi de ese nivel asi le tiemlan las patas osea el impacto emocional que el recibe eran dos personas armadas y yo estaba asi como a mi me dio diferente a mi me dio risico que seria como el que se cadene lo mismo pero yo lo vi de divertido y la otra señora sudaba frio habían dos niños y los niños y los niños se adentraron a los asesinos y cada uno la secretaria estaba con un miedo pero muy 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 tranquilo hace falta la actitud de nuevo es casi como como se te pone a ti se te pone a ti jajajajajaja pero dice se te pone a tu cuerpo como el mio no el tuyo osea hay que aprender a vivir con sus hechos propios porque luego la gente por eso no resuelven sus problemas porque luego le jaretan a otro es que ya lo ves que luego aqui te pasa mamito a ti no te das petroleo hazte responsable lo que vives tú por eso te lo digo porque en todos los sentidos el ser humano tiende a disociarse de su situación por eso no la resuelve porque se disocia, la mente dice la roca es no, pero no es mía yo estoy bien entonces no me muevo, estoy bien entonces bueno, te tiembla el cuerpo como relativo ¿de qué sabor? ah, el mismo tiemble bueno, de qué marca porque creo que era una que tiembla más que otra pero hizo otra seña, dice tiembla y hace o sea, cada ser humano vive el conflicto de una forma diferente hay personas que descubren una infidelidad y llegan a terapia y dicen y ahí dije, no me enoja que ya se lo entiende lo que me enoja es que lo caché un minso no me lo quizá pero qué chingón es mi marido ¿qué chingón? ¿qué trae? o sea, le pasa ¿cómo vive el conflicto así de que wow, qué hombre tengo? pero el que tengo le cacho es lo que me enoja o sea, que el paposo lo descubro no le enoja al otro o sea, vive un conflicto de forma diferente pues, o sea, de verdad o como dice el doctor es que lo encontré en mi cama en mi cama lo que le enoja es que lo encontré en la cama o sea, lo voy a encontrar en el sofá a mi tronca y dice, no, está en la cama todo en el sofá no hay problema así ¿sí? entonces cada ser humano va a vivir de forma diferente algunos de los demás pantanás algunos de los demás le va a crear enfermedades ya más fuertes ¿no? incluso, obviamente, es cáncer que son bajos cosas así y algunos no algunos me va a dar una idea y ya pasó normalmente que son los que yo manejo de ir al baño o dolor de cabeza o temperatura y listo ya no a mí no se me dispara más allá o sea, ni mi presión ni las crisis ni nada, nada de eso o sea, mi síntoma son un día sin se vuelve a decir en lenguaje sano voy al baño, lo saco y listo lo dije en otras palabras ¿verdad? ahí Charly les voy a decir que palabras lo digo en otras palabras pues pero yo literalmente paso a y le digo estoy procesando ahorita me voy a hacer ya lo proceso y se acabó ya no me queda esa es la forma tan rápida de que no hay un conflicto pero otros se van a estreñir 3, 4, 5, 10 otros les va a dar del baño días a mí me da una o dos salidas y listo otros van a quedar con dolor de cabeza no liberaron rápido el conflicto se le llama resiliencia ¿quiénes tienen mayor resiliencia? niños y la resiliencia no solo es física es emocional el niño se perdió ahorita se dieron encachetadas con el otro chamaquito y a los 10 15 minutos regresan ya no procesó el adulto tiene una resiliencia manírica no ha aprendido a tener una resiliencia así es bueno entonces está fácil va realmente no luego se van problemas biológicos digo no me quiero comentar mucho de hierro lo voy a leer y eso debilita nuestro sistema de defensa todo nuestro sistema inmune se va debilitando por eso se llama 5 neuro biología actualmente y hay 6 6 fases de la enfermedad la fase sensorial que básicamente sería cuando recibe el impacto emocional mental o emocional que van de la mano pensar y sentir la fase funcional que es donde se registra la molestia o el síntoma o sea recibes el impacto emocional te encabronaste es el impacto emocional la situación te enojó la siguiente fase es que ya te dio fiebre cuando tienes fiebre es ir a abrazador tienes fiebre te enojaste conmigo punto ya de mano a mi cuando me hablan me doy a la cabeza ¿quién es tu dolor de cabeza? ya sabe quién es tu dolor de cabeza ¿sí? es fase entonces esta fase se subdivide en 3 partes de eliminación de toxinas que no se puede considerar una enfermedad que es lo que llamamos sudoración regresiva la vez pasada te da húmido tienen vómito se lo tapan toma un medicamento que lo tapa entonces el cuerpo como quiere eliminar lo suelta por el otro lado se toman otra cosa que ahora tapa del otro lado y ya tapaste las dos las dos salidas del tubo y ahora ¿para dónde salen? se van bien pero va a salir lo que le he dicho a la gente es va a salir a tapar las orejas te va a salir pero te va a salir punto quieras o no va a buscar dónde salir entonces es la eliminación de toxinas déjalo pasar procesalo hidrátate etcétera digo por ahí con nada caber o o o o puede inflarse mucho más de toxinas entonces si el organismo no puede eliminar por sus propias vías las toxinas se intensifican a reacciones defensivas laboratorias etcétera se va a pasar a síntomas mucho más fuertes más intensos fase de exposición si las dos bares anteriores resultan insuficientes aparece la fase de formación de depósitos de toxinas en un intento del principio de que no se distribuya por el resto del cuerpo afectando cualquier honor lo que hemos estado viendo que te aparecen tumores quistes etcétera ¿no? en fases humorales estas tres fases se denominan fases humorales y se presuponen a un diagnóstico favorado cuando ya existen lesiones celulares de forma que las formas no solo funcional las tres fases siguientes reciben el nombre de fases celulares fases celulares y así va complicándose ya de manera física lo lee porque más me interesa que viene a la parte de esa nación ¿no? los fundamentos son tal como veíamos desde la medicina germánica nace desde una raíz emocional es decir yo he tenido casos de dolor de dolor de espalda de dolor de cabeza de dedos los zapatos otros ah aquí anda el charo querido que se podía compartir ¿cuánto tiempo tenía por situación de dolor de dolor no sé de dolor 15 15 15 14 ya 23 14 15 15 15 15 para 30, 15 y 8 más, hace más ya de 20 años con la situación de... ¿Puedo ver si te lo pones? Yo voy a inventar algo. Ah, pero así que me caí. Me caí de la marca y me sacé el móvil. Nunca salió la marca. Yo solo se fue, no sé si como que hay que no te lo veas que todo. Pero si quedó... ¿Lo vieron así como que no hubo sangre también? Sí, sí, sí. Pero si quedó así, tiene un tiempo que no podías cambiar. De hecho, para no vivir, no había estado en esa zona. Y se dan más o menos cosas. Y los estamos hablando en los madres. Ya en un tiempo, ¿tienes? ¿Hace los sábados? Sí, ¿eh? Hace los sábados. lo que vamos a hacer es una línea de la vida es una simulidad yo creo que es una simulidad ya luego de este lado ya nada más lo veo todo lo siento pero pues ya no es también es el mismo dolor también es el otro todo el brazo ¿hace martir el neurológico a cambiar? nada que tenga que cambiar porque ya esta parte ya mínima ya la parte soprolónica ya se quitó ya nada más es 23 años de tener el hueso así como entonces ya nada más darle la compote y listo de la última parte que falta entonces pero primero es quitar la parte gracias primero es quitar la parte vamos a decirle traumática que nosotros no la llamamos así la parte psicoemocional que te generó que te llevó hasta esa descompensación que a veces ya no se requiere hay cosas con las que ya no se requieren por ejemplo de Ariadna que iba con un dolor de espalda ¿qué fue que dijiste? ya desde antes venía desde antes con PNL ya le había dicho ¿te lo quieres quitar? sí, de verdad te lo quieres quitar sí, ¿quieres que te lo quite ahorita? sí, ya si quieres quitar lo pasa si te lo quieres quitar pasa y pasa ya en su mente ya había dicho si no lo quiero quitar decía nada más se hace un proceso y todo y ¡pah! a esa hora se le quita el cuerpo ya no requiero entonces deditos zafados bueno lo den un poco porque está chavo yo se lo pedí a ella dedo zafado de una amiga que conoce de Luzman ella se levanta un día y ¡paz! batea la cama se le zapate se fue a sogar pero no aguantó y dice ¡ah! huele y no quiso entonces me llama a mí me dice Luis ¿me puedes ayudar? ¿me puede ayudar a mi vida? un cincuente a mi casa entonces llega a la casa y este ellos sí son mañosos venta ve y ahí es entonces llega a la casa y lo mismo se hace el proceso lo que vamos a hacer ahorita o sea me estaba focando mucho a la salud porque es como lo más tranquilo se hace el proceso y en lo que ella va al pasado a encontrar su situación cuando viene de regreso al presente quiero decir yo que el paso le ayudó ¿no? uno de esos pasos ¡pah! se acomoda y listo sin sobarse imagínense o sea de todo cuando ya es algo así sobrebólico ¡ah! no sé yo también comenta o al menos ellos ellos creo que no estaban hola soy Eric y este soy Eric Estrada y estoy estudiando FNG no así en el rato no quiere decir el primo de un amigo resulta que el primo de un amigo yo conocí a un pariente y yo conocí a Peñas no este hace unos 4 o 5 años este tuvo una talla de hemorroides que aún tenía hace unas dos semanas más o menos hicimos un trabajo de una línea de la vida y la verdad no voy a pintar no lo noté al instante sino que como jueves el Instituto de Álvaro para el amigo me decía las bordas una salsa y en el almuerzo unos chiles rellenos feliz ¿no? ah entonces feliz ¿cuál era tu situación? tenía unos ruidos es que ya les dijo lo demás o no les dijo ¿cuál? sí entonces yo lo perdí entonces en una o sea 4 o 5 años de tener una situación se hace un proceso se quita la parte emocional y el cerebro acuérdate que lo que siempre cosecharás la línea de la vida te lleva al pasado ¿sí? estamos en todo con esa parte entonces es como que fueras en el tiempo más o menos así hoy estoy cosechando naranjas porque en aquel tiempo se creen naranjas entonces tengo esta situación voy a pasar y decido sembrar mandarinas casi lo mismo pero no lo mismo pero no igual cuando regreso al presente por lógica el cerebro vuelve a checar y dice bueno ¿qué fregados cosecho naranjas? si no se me de naranjas ¿se me de qué? mandarinas cuando me toca cosechar mandarinas es nada más cambiar un contexto que vivimos como editar la película modificar lo que viviste del pasado y cuando regresas al presente igual que la película de Robert al futuro igual o sea va le ayuda a su papá y cuando regresas al presente como por favor me casó y acá y allá porque la situación del pasado cambió entonces ¿qué quiere decir? que tenías un síntoma que es consecuencia o resultado de un estado traumático de hace algún tiempo cuando tú vas y eliminas el estado traumático regresas al presente y la mente se queda así como que ¿y por qué chingados que no esté síntoma? si no existe aquel evento ¿se me explica? como tú fuiste eliminaste ese evento cuando regresas el cerebro empieza así como ¿por qué me va a poner esto? si no sembré la semilla no existió esa historia entonces el cerebro empieza ya se modifica el sentido neuronal que es lo que dice la segunda fase la influencia neuronal se modifica y entonces se empieza a enviar nuevos neurotransmisores bioquímicos etcétera y la parte física se empieza a restaurar que sería la fase B entonces la parte física lleva uno dos días tres por ejemplo control de peso si lleva un poco más de tiempo yo he trabajado con la gente que les lleva unos meses pero haces el trabajo y hace un par de meses todo es que ya empieza algunos son más rápidos ¿no? los topos son más rápidos ¿no? ¿cuánto tiempo fue? ¿con una semana y bajo cuánto? cuatro kilos y medio cinco kilos que siempre ha hecho deporte siempre ha hecho ejercicio pero había como que regresaba ¿no? y regresaba porque había un circuito neuronal que no lo conozco porque él fue el que hizo su proceso no me acuerdo pero bueno este que le hacía volver a regresar ¿no? pasa al pasado el mismo ejercicio y el cuerpo dice ah ya y se formaliza o sea hay muchísimos casos en el caso de Carelli igual ¿no? se hizo mis universo ¿qué fue? ¿cuánto tiempo te llevó? un mes fue muy rápido su metabolismo se da o sea no tiene todavía tantos virus mentales como otros o sea hay muchas cosas ¿no? el niño por eso la misma escritura dice sean como niños el niño dice oye si hago esto me sirve sí lo hace le sirve pero el adulto no el adulto ¿por qué me va a servir? a ver explícame ¿en qué? a ver si no me dices no lo acepto lo rechaza porque el adulto lo razona pero lo razona con prejuicios con prejuicios y el cabello le dijo sí ok sí me vale lo que dieron los hermanos mi familia ¿cuánto llevas ya? ¿el crecimiento? tres ¿tres? te va quedando más corto ¿ah? ah le va a doblar no menos bueno bueno por ahí va entonces según Hammer pues todo tiene una raíz que con usted por ahí hay una ley de cargas que eso ya ustedes lo saben por sí mismo desde la escuela en signos iguales se refieren si haciendo signos diferentes se atraen y eso es una regla general y en un proceso que se hace evidente lo primero que se checa es que los pies estén nivelados si no están nivelados se le pone un par y lo vas a que nivele les digo hagan la prueba de que si no está nivelado hagan una respiración del 5x5 los que ya lo saben por la respiración del elefante y luego chequen otra vez y ya está en el bar ya no hay entonces esa es la forma en la que funciona y luego se va testeando para encontrar el punto donde se requiere la aplicación del imagen entonces vamos a ir a la parte de la mente que ya los demás ya son morados que ustedes tienen ahí de los astronautas y otros precauciones que hay que tener más el rol no poner las medidas no ponernos cerca de celulares de hecho para aplicar la terapia tienes que quitarte todos los metales pistolas machetes rayetas cañan todo eso va tienes que quitarla encima para que te pongan a ser vamos a hacer un proceso de trabajo con una persona corta niveles activa corta niveles corta niveles